... ...disfrutar de esta transmisión del 22º Torneo de Baloncesto Superior 2010. Tremendo jaliú del estelar refuerzo de Villa Estela. César Chávez, que también tiene un material nativo de la barriada de Sabica, canasto de, como siempre, el buen amigo Santiago Medina se la lució con una picadera de primera. ...del arco de tres, falla, el rebote es para César Chávez, la pasa hasta el fondo en el jaliú. Tremenda jugada. Dejó. Así es que nuestros saludos especiales y nuestro agradecimiento en nombre de la Asociación del Baloncesto, de esta provincia de Baloncesto, por este gran trabajo. ...banquei buscando la penetración por el centro hasta el fondo. Ege Jaina, Bohemia, porque tú te la mereces, Pro Comunidad José González Espinosa y el licenciado Edi Mateo Vázquez, senador 2010-2010. Todos los empleados y trabajadores de ahí. El buen amigo Alberto Reyes también está participando, que es director técnico de este evento. Saludos especiales para él. ...la diferencia Noris, 2010-2016. ...la diputada. ...o te quiere resolver su problema de su bebé, de su niño. En un giro con el cristal, anótenlo. ...ganasto M&D Marine Repairs, reparaciones marinas en el muelle número 8 en Barahona. ...el profesor José del Carmen Acota, embajador de la hermana República de Tegucigalpa, Honduras. Saludos para ellos, que se unen con la acción del partido. Quiero invitar, seguir invitando a todos los fanáticos del baloncesto superior. Tremendo ganasto de 3D. ...TV Cable Barahona, Canal 10, en una superproducción de la agencia publicitaria Expreso Mega. Bueno, César Chávez. ...2010-2016. Ege Jaina y la cervecería nacional dominicana. El doctor Héctor Tamburini, Héctor Salvador Tamburini, precandidato nacional de drogas. M&D Marine Repairs, S.A. José González Espinosa y Pro Comunidad. Licenciado Edi Mateo Vázquez, senador 2010-2016. ¡Grande ganasta! ...diputada 2010-2016, PLD. Estamos en el segundo cuarto, en la parte final del segundo cuarto de este partido de baloncesto superior. Tremendo aporte. Tenga esta energía y toda la fanaticada y la juventud puede darse cita, viernes, sábado y domingo, a presenciar estos partidos del vigésimo segundo torneo de baloncesto superior, dedicado a la licenciada Noris Medina, próxima diputada por el partido de la liberación dominicana. En la penetración, César... Consejo Nacional de Drogas, Dirección Regional Sur, en el vigésimo segundo... ...fondo, anótenlo, Francis. ...canasto Noris Medina, la diferencia. Noris Medina, diputada 2010-2016. ...duarte, duarte. Cuando vas al Hotel Guarucuya, te sientes como en los grandes casinos de Las Vegas, Nevada. ¿Cómo? Guarucuya, hotel y casino, el lugar de los grandes... ...2016. Quiero dar saludos especiales al...